Hola a todos, estamos en la SECTE LLEVA trayendo las últimas novedades del Congreso Europeo de Cardiología 2021 y en este caso vamos a comentar el registro EURECA, un registro de imagen en síndrome coronario crónico. Como sabéis dentro de las enfermedades cardiovasculares la enfermedad arterial coronaria es la causa más común de muerte en la Unión Europea y lo que sabemos que la coronagrafía invasiva se trata del gol estándar en evaluar la severidad y guiar la revascularización pero esto a veces conlleva un exceso de coste, un leve aumento del riesgo de morbid mortalidad del procedimiento y un exceso de revascularizaciones con su impacto pronóstico. Y por otro lado la mejora de las técnicas de imagen no invasiva ha mejorado su incorporación en la primera línea del abordaje del paciente con enfermedad arterial coronaria. Ya recomendándose desde la Guía Europea de Cardiología 2019 de síndrome coronario crónico lo que se recomienda en el abordaje inicial es clasificar al paciente con una probabilidad pre-test en función de los síntomas del sexo y la edad, clasificándolo como menos del 5% de esta probabilidad en el que no debemos de realizar ningún test diagnóstico con un más de 15% de probabilidad pre-test donde tendremos que ofrecer al paciente una prueba de imagen y en los rangos intermedios lo que se recomienda es una evaluación clínica en función de los síntomas y los factores de riesgo y en función de la probabilidad clínica pues dirigirlo a no realizar ningún test o a ofrecerle la técnica de imagen. Además en casos de pacientes sintomáticos en los que la obstrucción coronaria no puede ser descartada pues se recomienda una serie de técnicas como primera o segunda línea en función del perfil del paciente. Por tanto los objetivos de este registro ha sido evaluar en la práctica clínica la adherencia a esta última guía europea de síndrome coronario crónico en el uso de las estrategias de imagen en el síndrome coronario crónico. Además de marcarse otros objetivos como son la adherencia a esta guía en la elección del primer test de imagen del paciente y la adherencia en todo el proceso diagnóstico como ahora veremos. Se trata por tanto de un registro multicéntrico de 24 países he llevado a cabo entre 2019 y 2020 en los que se han incluido pues 5.156 pacientes de 73 centros. Con una edad media en torno a 64 años pues la mayoría como veis en la diapositiva pues son varones en torno a un 26% tienen angina típica y enfermedad coronaria previa y entre los factores de riesgo más frecuentes pues encontramos la hipertensión o la dilipemia. Respecto a los test realizados se observa un alto porcentaje de prueba de esfuerzo sin imagen en estos pacientes y con un porcentaje en torno a un 26% tanto de cardio TAC y SPECT y un porcentaje muy similar de coronariografía invasiva como primer o segundo test diagnóstico. Y bien, respecto al diagnóstico y manejo precoz pues lo que se observó que después de todo el diagnóstico se observó un 24% de los pacientes que tenían enfermedad coronaria obstructiva crónica particularmente en el grupo de enfermedad coronaria previa y difunción ventricular. Observando un menor porcentaje de isquemia hasta un 19% de todos los pacientes. Y respecto al manejo precoz pues finalmente se revascularizaron el 13% de los pacientes y condicionó un cambio o un nuevo inicio de tratamiento hasta el 46% de todos los pacientes. Estos como veis son los criterios de adherencia a la guía de práctica clínica 2019 durante todo el proceso que en función de la probabilidad pre-test, la difunción ventricular y la enfermedad coronaria previa pues los test diagnósticos que se recomienda como primera elección como segunda y como última opción. Y estos son los resultados principales del estudio y lo que se observó que respecto a la elección de la primera técnica diagnóstica un poquito más de la mitad de los pacientes pues sí se seguían la guía de práctica clínica pero era bastante frecuente pues no seguir la guía de práctica clínica hasta en 41%. Y este porcentaje se igualaba al comparar el seguimiento de la guía de práctica clínica durante todo el proceso diagnóstico con un porcentaje similar de adherencia y no adherencia. Respecto a la elección del primer test diagnóstico pues vamos a marcar los que no se siguieron la adherencia en función de la probabilidad pre-test, la enfermedad coronaria previa y hubo un alto porcentaje de pacientes en los que no se siguieron las recomendaciones acorde a la guía de práctica clínica como veis en la diapositiva. Y respecto a los determinantes de la adherencia al primer test diagnóstico por los que se observó que aquellos pacientes, los predictores de peor adherencia a la guía de práctica clínica fue paciente evaluado en departamentos de cardiología con revascularización previa, con difusión ventricular y la prueba de esfuerzo sin imagen. Y respecto a los determinantes de adherencia a todo el proceso pues se observó que aquellos que eran predictores de peor adherencia eran la revascularización previa, la prueba de ejercicio sin imagen y la angiografía coronaria invasiva. Y como predictores de sí adherencia a la guía de práctica clínica estaban los test de estrés de imagen y el cardio TC. Y respecto a los efectos sobre la adherencia a la guía, pues lo que observamos que los pacientes que sí tenían adherencia a la guía de práctica clínica 2019 pues tenían una menor derivación a coronaria invasiva y un mayor rendimiento del diagnóstico cuando ésta se solicitaba. Por tanto, para concluir este registro de Eureka, hemos observado que hay una frecuente no adherencia a la guía de práctica clínica de síndrome coronario crónico, que aquellos pacientes evaluados en departamentos de cardiología y percibidos de alto riesgo pues tenían una alta probabilidad de manejo diferente a lo recomendado por la guía de práctica clínica y que la prueba de esfuerzo sin imagen y la coronaria invasiva fueron los mayores predictores de no adherencia a la guía de práctica clínica. Además, la adherencia a la guía de práctica clínica pues se asoció a una menor solicitud y un mayor rendimiento de la coronaria invasiva. Y esto es lo que teníamos que comentar del registro de Eureka y os dejamos con la secta lleva.